Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Presidente Trump en batalla legal con los legisladores para impedir que examinen sus finanzas. Responsabilidad de los gobiernos con el cambio climático en el Día de la Tierra, dice la ONU. Centroamérica y Estados Unidos afectados por la multimillonaria industria de la trata de personas indica estudio. Y venezolanos demandan transparencia en proceso de entrega de ayuda humanitaria. Desde los estudios de la voz de América en Washington, este es el Mundo al Día. El presidente Donald Trump a través de sus abogados presentó una demanda este lunes para impedir que una comisión de la Cámara de Representantes tenga acceso a información sobre sus finanzas personales y de sus empresas. La acción fue presentada a 24 horas antes de que venza el plazo de una citación emitida por los legisladores. Bricio Segovia está siguiendo el desarrollo de esta información y nos acompaña con más detalles. Bricio, ¿en qué consiste esta acción legal presentada por los representantes legales de la familia del presidente Trump? Hola Belén, pues va dirigida esta demanda a Elijah, el presidente de una de las comisiones de la Cámara de Representantes del Congreso, que pidió por la vía judicial que se entregara una copia del historial financiero de Donald Trump. Desde que recobraron la mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas han intentado probar irregularidades en las finanzas de Donald Trump. Y es que el presidente se ha negado a entregar sus declaraciones de impuestos desde que llegó a la Casa Blanca, algo que es tradición desde hace algunas décadas por parte de los mandatarios de este país. Los demócratas habían pedido ocho años de historial financiero del presidente. Y sin embargo, con esta demanda, Donald Trump intenta y de hecho consigue frenar estos intentos para conseguir este historial, o al menos de momento, Belén. Por otro lado, desde la publicación del reporte del fiscal especial Robert Mueller al presidente Donald Trump y su entorno han estado bajo fuego cruzado, especialmente de legisladores demócratas, ¿existe una sombra de juicio político, Bricio? Bueno Belén, lo que existe de momento son llamados por algunos de los congresistas demócratas para que se inicie el proceso de un juicio político. Y algunos con aspiraciones presidenciales, como por ejemplo la senadora Elizabeth Warren. Sin embargo, la misma presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió a sus compañeros de partido en el Congreso que, para que un juicio político se lleve a cabo, debe contar con el apoyo de los dos partidos. Y que se puede, pues, responsabilizar al presidente de estas posibles irregularidades a través de otras vías. Así reaccionaba Donald Trump este lunes al respecto. ¿Está preocupado por un juicio político, señor presidente? En lo más mínimo. Donald Trump, de momento, señala que no puede el Congreso iniciar un proceso de juicio político contra él, al menos según las conclusiones del informe de Robert Mueller. Sigue negando el presidente que haya habido conspiración con Rusia y tampoco obstrucción a la justicia durante la investigación. Sin embargo, es importante recordar que el fiscal especial Robert Mueller no lo exoneró de este último presunto delito. Bricio, muchas gracias. Y con la publicación del informe especial del fiscal Robert Mueller, el presidente Donald Trump enfrenta varias investigaciones impulsadas por legisladores demócratas. Estados Unidos pone fin a las exenciones a las importaciones de petróleo iraní. Los ocho países que hasta ahora tenían carta blanca para importar crudo de Irán tendrán que sumarse al embargo económico y petrolero aprobado por Washington a partir del 2 de mayo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció también un acuerdo con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. De esta forma, ambos países junto a Estados Unidos incrementarán su bombeo para compensar las exportaciones de Irán hasta que la nación persa cumpla con una serie de requisitos. Hemos dejado bien claras nuestras exigencias a la Yatolá y a sus compinches. En su empeño por las armas nucleares deben dejar de probar y proliferar misiles balísticos. Deben dejar de patrocinar el terrorismo, frenar la detención arbitraria de ciudadanos estadounidenses. Ejerceremos presión para conseguir estas exigencias y otras y no pararemos hasta que Irán esté dispuesta a discutirlas en la mesa de negociaciones. En el Día Mundial de la Tierra, la ONU suena las alarmas sobre el impacto del cambio climático en el planeta. Frente a líderes mundiales reunidos en Nueva York, representantes del organismo colocan y ponen en los gobiernos la responsabilidad de velar por el planeta. Naciones Unidas hace un llamado a la comunidad internacional en el Día Mundial de la Tierra para proteger a las especies animales. La degradación ambiental avanza en todos los países y regiones. Deforestamos bosques y selvas, represamos ríos, drenamos humedales, contaminamos los océanos, el aire y la atmósfera. Todo esto mientras cientos de especies se extinguen año a año. Se calcula que desde 1970 el 60% de los animales vertebrados ha desaparecido. Este año marca el décimo aniversario de la celebración del Día de la Madre Tierra. Desde la sede de la ONU en Nueva York, el principal objetivo es generar un mayor conocimiento y establecer sistemas de educación que permitan entender las causas, así como el impacto del cambio climático. Nos reunimos aquí en un momento cada vez más duro para nuestro planeta. Momento que no solo se reduce al avance en los procesos de contaminación o destrucción de la naturaleza, sino que se avanza en la destrucción de la dignidad humana. En 2020 la ONU espera recibir la próxima ronda de planes de acción climática de cada nación en el marco de los compromisos establecidos bajo el Acuerdo de París. La expectativa es que los objetivos sean aún más ambiciosos y que se entreguen resultados de aquellas naciones que han puesto en marcha diferentes medidas para proteger el planeta. En los últimos años muchos estados han reconocido que la naturaleza tiene derechos, como el Ecuador, que así lo ha incluido en su constitución nacional. Y un reciente histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dispuso que la Amazonía tiene los mismos derechos que una persona. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Más adelante, los tentáculos de la industria del tráfico de personas. Y el pedido de los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Más adelante, los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Más adelante, los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Más adelante, los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Más adelante, los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Más adelante, los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Más adelante, los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Más adelante, los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Más adelante, los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Más adelante, los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Más adelante, los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Más adelante, los venezolanos a la Cruz Roja Nacional. Somos la Voz de América. Parté en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a día. Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com Un informe revela que quienes trafican inmigrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos generan multimillonarias ganancias. El reporte busca crear una base sólida que ayude al gobierno estadounidense a combatir el fenómeno. Hay una industria que se especializa en traer a esta gente. El tráfico de inmigrantes en la ruta desde Centroamérica hacia Estados Unidos es una máquina que no se detiene y una máquina que hace mucho dinero, señala Blas Núñez Neto, autor del informe. Y esa industria recauda hasta 2.000 millones de dólares o más cada año. Los datos ofrecidos por la corporación Rand evidencian el fenómeno y contrastan con cifras ofrecidas en mayo de 2018 por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Rand calcula la ganancia entre 200 millones de dólares y 2.300 millones de dólares por año, frente al cálculo de 500 millones anuales de la exsecretaria Kristen Nielsen. La millonaria ganancia es manejada por grupos muy diversos, asegura el investigador. No cabe la menor duda que hay organizaciones criminales transnacionales que están involucrados y que participan en este flujo, pero también hay un diverso grupo de actores que también participan. Pueden ser alguien que, por ejemplo, tiene un taxi, vive en un pueblo y transporta a los migrantes de un pueblo al próximo. Según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre septiembre y diciembre de 2018 se contabilizaron al menos 53 grupos de contrabandistas que transportaron a más de 8.000 inmigrantes indocumentados desde Guatemala, Honduras y El Salvador, una realidad que la administración Trump no tolera. Transportar a una persona adentro de México no es un crimen, así que esa persona, aunque está facilitando el flujo de migrantes, probablemente no se conseguiría un criminal. Ayudar a alguien a cruzar la frontera ilegalmente, obviamente eso es un crimen. Pero es precisamente México el lugar donde los migrantes están aún más expuestos, asegura el experto. Los carteles de droga mexicanos más o menos controlan la mayoría del terreno al lado mexicano, así que ese último paso para que crucen los migrantes tienen que pagar. Obviamente si no pueden pagar, ahí corren un riesgo bastante grande. En el estudio nos acompaña Jorge Agobian con más información. Jorge, tuviste ocasión de entrevistar a uno de los autores del reporte. ¿A qué conclusión llega el informe? ¿Qué tal Belén? El informe pues concluye que Estados Unidos debe trabajar mancomunadamente con los países involucrados y esto para llevar a la justicia, a los perpetradores, salvaguardar también la integridad de los inmigrantes y generar un alivio al sistema migratorio estadounidense. Este reporte, de hecho, fue realizado especialmente para actualizar la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional de acá, de Estados Unidos. Belén. Jorge, muchas gracias. Gracias, recordemos que la llegada de centroamericanos a la frontera de Estados Unidos se ha convertido en un tema clave de la política inmigratoria del presidente Donald Trump. Las actividades escolares en toda Venezuela se extenderán solo hasta el mediodía por decisión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La medida obedece, dicen, a la necesidad de continuar con el plan de racionamiento eléctrico ante los nuevos apagones que afectan al país. Vía Skype nos acompaña Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana, ¿hasta cuándo se extiende esta disposición y qué otras acciones está tomando el gobierno en disputa en el marco del plan de racionamiento eléctrico? De acuerdo con el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, la medida se extenderá los días lunes, martes y miércoles de esta semana. Sin embargo, como forman parte, según dijo, del plan de racionamiento energético por 30 días que comenzó el primero de abril, no se descarta que puedan extenderse unos meses más. Sin embargo, dentro del país, otros estados siguen sufriendo los estragos de los apagones. Se trata de los occidentales estados Táchira y Zulia, que tienen cortes de energía de al menos 16 horas. Esto ha motivado protestas en todo el país. Pero el día de hoy ha habido también manifestaciones por agua y por la necesidad de la ciudadanía de conocer hasta dónde está llegando la ayuda humanitaria. Piden médicos y trabajadores de hospitales. A la Cruz Roja, explicaciones sobre cuáles son los rubros distribuidos en los principales centros de salud. Cumplida una semana del arribo del primer envío de la asistencia humanitaria para los más necesitados en Venezuela, continúan generándose reacciones sobre la distribución y ese lote de medicamentos e insumos médicos. En ese sentido, un grupo de ciudadanos acudió hasta la sede de la Cruz Roja en Caracas para exigir una contraloría y un calendario de distribución de esa ayuda humanitaria para Venezuela. ¿Dónde son los consultorios, los hospitales, los centros médicos privados donde se va a prestar esa colaboración para que las personas reciban las medicinas? ¿Por qué no están involucrados los médicos, las enfermeras, los bioanalistas? No hemos visto hasta el momento esa ayuda que haya llegado a ningún centro hospitalario. Por lo tanto, nosotros como trabajadores y como dirigentes sindicales solicitamos contraloría a nivel institucional donde nosotros los trabajadores participemos cada día viendo dónde llegan esos medicamentos, haciéndole un seguimiento. Entretanto, el médico de la Cruz Roja, Carlos Ruiz, portavoz oficial de la institución, en respuesta a los reclamos, explicó cómo será distribuida esa asistencia en todo el territorio venezolano. Estamos yendo directamente a las comunidades y en las comunidades vamos a pasar consultas, van a ser sabatinas organizadas completamente y allí en esa consulta vamos a ver las necesidades. Quiero resaltar que en esta primera oportunidad lo que llegó es la parte ahorita de emergencia para algunos hospitales, la parte quirúrgica. Aquí no están todos los medicamentos. El funcionario agregó que en los próximos días va a seguir llegando material y mientras arriben al país, inclusive medicamentos de alto costo estarán informando sobre su distribución. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Que por cierto, una de las principales quejas de la ciudadanía es que lo único que han visto de la ayuda humanitaria que ingresó la semana pasada son pastillas potabilizadoras de agua y de acuerdo con su testimonio, con este tipo de implementos, no se solucionan las principales carencias que tienen los hospitales venezolanos. Adriana, muchas gracias. Y en lo que respecta a los apagones, estos se han mantenido de manera intermitente en Venezuela tras una masiva falla del sistema eléctrico que expertos han atribuido a la falta de inversión y mantenimiento. A más de un año del inicio de la crisis en Nicaragua, los nicaragüenses en Estados Unidos señalan que el papel de la comunidad internacional será crucial para el rescate democrático. Asimismo, afirman que aún es necesaria una mayor presión sobre el gobierno. Mientras la oposición en Nicaragua se ha mantenido en protesta casi continua, desde abril de 2018, la diáspora de esa nación centroamericana en Miami no ha dejado de hacerse presente a la distancia. Con marchas, concentraciones y hasta huelgas de hambre, diversas organizaciones se han unido para exigir la reivindicación de los derechos humanos. A 365 días de esta lucha tenemos más de 5 mil heridos, 300 desaparecidos, más de 800 presos políticos y 120 personas con daños físicos permanentes. Estos activistas nicaragüenses insisten en que, aunque hay muchos disidentes de ese país que deciden viajar a Miami para solicitar refugio, otros deben marcharse a Costa Rica donde las condiciones de vida no son tan fáciles. Que el 80% de los nicaragüenses que han tenido que huir y que están en Costa Rica, muchos de ellos, miles de ellos, durmiendo en la calle, aguantando hambre, siendo todavía perseguidos y amenazados, esa gente quisiera regresarse. Otra herramienta de lucha valorada por los nicaragüenses son las leyes y decretos por vía ejecutiva que, desde Estados Unidos, aplican sanciones a gobernantes y a presuntos cómplices de abusos de las libertades civiles. Son las sanciones que se le han dado al matrimonio Ortega Murillo en lo que es el NICAAT. Esta ley lo que hizo fue, o lo que está haciendo es, es que está lista para ser implementada y de esa manera vienen sanciones económicas al país. Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha participado intermitentemente en el diálogo nacional a favor de la reconciliación de las fuerzas políticas en Nicaragua con la intervención de representantes de la Iglesia y otros sectores. José Pernalete, Voz de América, Miami. Después de la pausa, secuelas de un mortal atentado y el impacto de los viajes espaciales en el organismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a día. Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Las explosiones coordinadas del domingo de Pascua que golpearon iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka fueron obra de siete atacantes suicidas de un grupo armado esrilankés, según dijo el lunes un miembro del gobierno. Al menos 290 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en los atentados, indicó un vocero de la policía. Todos los suicidas eran ciudadanos de Sri Lanka, aunque las autoridades sospechan que tenían conexiones con el extranjero, explicó en una rueda de prensa el ministro de Salud. Estados Unidos dijo que varios estadounidenses están entre los muertos, asimismo como Gran Bretaña, India, China, Japón y Portugal dijeron tener ciudadanos entre las víctimas. Le recordamos que en BoaNoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de BoaNoticias.com. El análisis del comportamiento genético de un par de gemelos astronautas ha sido uno de los puntos de estudio de la NASA. El objetivo es analizar el impacto en la salud de un vuelo al espacio, paso esencial para un posible viaje a Marte. Mientras Scott Kelly viajó al espacio el 28 de marzo de 2015 por un periodo de 340 días, su hermano gemelo Mark permaneció en Tierra. Sus cuerpos fueron permanentemente estudiados para ver los cambios que el espacio genera. Una transformación natural, explica Susan Bailey, profesora de la Universidad del Estado de Colorado e investigadora del caso en conversación con la voz de América. Una gran cantidad de genes se activan y se desactivan como fuegos artificiales, es como ellos lo describen. Pero de nuevo, no es inusual cuando el cuerpo humano está expuesto a algo nuevo, estresante y extremo como eso. Bailey planea estudiar a 10 astronautas más, utilizando los hallazgos de los gemelos como mapa de ruta. De alguna manera, ya sabes, casi a mitad de camino, mucho de lo que vas a hacer es muy similar a lo que ya hemos hecho. Muestras de sangre, orina, materia fecal de Scott y Mark, al igual que pruebas cognitivas, físicas y ecografías, fueron necesarias por meses para que los investigadores pudieran obtener resultados significativos en la etapa de planeación de un viaje a Marte. Mi nivel de dolor muscular y fatiga es mucho mayor que la última vez. La re-adaptación del cuerpo de Scott, tras regresar del espacio, llevó al menos seis meses. También tengo un problema con mi piel, porque no he tocado nada durante mucho tiempo. Como cualquier contacto significativo, es muy muy sensible, es casi una sensación de quemadura. Aunque los resultados obtenidos fueron útiles, no son suficientes para la NASA, pues Scott estuvo poco menos de un año y el viaje a Marte duraría aproximadamente tres, por lo que se planean más misiones de la misma extensión para la recolección de muestras. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En instantes, tendencia alimentaria que cobra fuerza mundial y tecnología para predecir y actuar ante inundaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!